Bienvenidos a Nueva Lección. Hoy voy a enseñar cómo se puede hacer muy buen efecto en Vegas Pro sin plugins adicionales. Pues ya estamos en Vegas Pro número 17. Primero, vamos a necesitar un vídeo para el fondo. Aquí tengo un vídeo que hice en Cinema 4D. Una vez seleccionado, damos a Enter para agregarlo a Timeline. Siguiente paso. Necesitamos crear dos nuevas pistas del vídeo y pulsando sobre el medio Generators y luego Titles & Text. Seleccionamos el texto y arrastramos hasta Timeline. Introducimos el texto que hace falta, ajustamos la fuente y el tamaño. Cuando estemos terminados, cerramos la ventana. Ahora el paso importante. Una vez seleccionado la pista con el fondo, pulsamos sobre el Make Compositing Child. Cuando esté hecho, damos a Compositing Mode en la pista 2, donde aparece nuestro texto. En la ventana emergente aparece la lista donde seleccione Custom y luego Vegas Hide Map. Ahora vamos a trabajar con los ajustes. Aquí introducimos 0.75. En la siguiente, 0.22. Height Scale a 0, Smoothness a 2. Y al final, si hace falta, selecciona esta opción. A veces ayuda a mejorar la calidad. Bien, copiamos nuestro texto y pegamos a la pista número 1. Ojo, en la ventana emergente tenemos que elegir esta opción. Quiere decir que pegamos el mismo texto. Si hacemos algún cambio con este texto, se afectará a otro. Pulsando a Compositing Mode, seleccione Screen y dando doble clic por aquí, introduzca 25% de transparencia. Ahora agregaremos un efecto que se llama Add Noise, para dar un toque final a nuestro cristal. Aquí, en Noise Level, introducimos 0.25. Y desactivamos Animate. Con este efecto se ve un poco fangoso y desenfocado. Y por último, daré un consejo. Que los bordes del texto sean más suaves, aumente la resolución del proyecto. Por ejemplo, aumentamos hasta 4K. Bueno, aquí podéis ver cómo se cambia el texto. Ahora está más natural. Creo que se nota bastante. Es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.